La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos a ver es de la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. La Iglesia del Pueblo. Más el Espíritu Santo, más la obediencia hacia Dios es imparable. La Iglesia con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios, obedientes a Dios, es imparable. En inglés decimos, it is unstoppable. Y se han pasado dos mil años desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y ha habido mucha oposición hacia la Iglesia. Pero sigue siendo imparable. Y a eso nos detenemos a decir, gloria a Dios y vamos a alabar a Dios. Praise God. Thank you, Lord. So, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia no solamente simplemente son estos cuatro paredes, sino que estos cuatro paredes no es nada sin la gente que está aquí. Y eso es lo mismo en cualquier Iglesia local, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, no solamente diciendo, pues yo quiero ir a una Iglesia que es obediente, yo quiero ir a una Iglesia que está lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, como indebido, debemos de ser llenados del Espíritu Santo. Obedientes a la Palabra de Dios y la Iglesia será imparable. Muchos años atrás, cuando primero empezamos en radio, aleluya, una vez estaba yo en el radio y llamó una señora. Y la señora quería saber que dónde estaba la Iglesia del Pueblo, porque la Iglesia donde ella estaba, estaba apagada. Y ella quería venir a la Iglesia del Pueblo. Y yo le dije, no, 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 quédese allí donde está, porque con el tiempo usted va a decir lo mismo de la Iglesia del Pueblo. Porque el problema no era la Iglesia, el edificio, sino el problema es la persona. Porque no importa dónde tú estás, decía Paco, un buen gallo canta en cualquier gallinero. No importa en qué Iglesia te encuentras, debemos de ser llenos del Espíritu Santo y obedientes a la Palabra de Dios. Amén. Amén. La otra parte de la base de la fundación que quiero poner antes de entrar a la enseñanza, es que hay veces pensamos que la armonía, la paz, siempre, uso la palabra, siempre es bendición. La verdad es que hay veces la armonía y la paz no es bendición. Puede ser que no andamos haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos manda que hacer cinco veces, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Juan, de predicar las buenas nuevas. Y hay veces creemos que la oposición, si hay oposición quiere decir que no es de Dios y hay gente que cree en eso, pero eso no siempre es verdad tampoco. Hay veces la oposición muestra que estamos haciendo la obra de Dios. So hay veces la falta de armonía o la falta de paz muestra que estamos en el buen camino y hay veces la oposición muestra, pero también hay tiempos donde la armonía y paz muestran que es y hay veces de que todos andamos juntos en armonía muestra que si vamos bien. Y la distinción, la manera de distinguir, la manera de saber, vamos bien o vamos mal, la oposición es buena o es mala, o la armonía es buena o es mala, es de que llegamos al principio. Seamos llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios y seremos imparables. Si la iglesia es llena del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios y hay oposición, es buena cosa. Es una buena cosa. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo y no está siendo obedientes a la palabra de Dios y hay armonía, hay paz, como dice un amigo mío, andan mal, andan mal. Con esto como nuestra base, vamos a entrar en la enseñanza. Hoy esta tarde vamos a terminar el capítulo 5 de Hechos y vamos al versículo 12. Y dice el versículo 12, dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En otras versiones dice que los tenían en alta estima, o para explicarlo quiere decir que el pueblo los respetaba. Tenía reverencia los apóstoles. Versículo 14 dice, Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, iba creciendo la iglesia. Vimos semanas atrás que eran los discípulos y ya en el día de Pentecostés llegaron a los miles. Y de ahí vimos, creo que fue la semana o antes pasado, que crecieron a cinco mil. Y ahora dice Lucas, eran muchos, ¿verdad? Ya iba creciendo, ya nos los estaban contando y se aumentaban más y más. Hombres y mujeres, versículo 15 dice. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y a un de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y tres veces repitemos la siguiente palabra. Y todos eran sanados. Se estaba viendo buena la obra, buena la cosa. Vemos que los apóstoles iban al templo, enseñaban en el templo, oraban en el templo. Y vemos que habían milagros, habían señales, habían milagros. Y más y más gente se añadían a la iglesia. La iglesia iba creciendo, iba aumentándose. Y había tanta necesidad. Que venían y traían a los enfermos y a los que tenían espíritus inmundos, que hoy les decimos endemoniados, podemos decir. Y los traían. Y para que simplemente la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Dice el versículo 16. Y a un de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y de ahí terminamos diciendo. Y todos eran sanados. Si allí se terminaría la historia, diríamos, pues, gloria a Dios, let's go home. Si eso fuera el fin de la historia, pues, nos vamos alegres y, pues, it was good. Pero, ahí no dice amén. No dice amén como para detener. No dice fin, no dice el fin. Sino que la historia sigue. Y eso es lo que Hechos es. Hechos es la historia de la iglesia en su empiezo. Muchos hoy en día lo llaman la iglesia primitiva. Nada primitiva tenía. Sin embargo, nosotros debemos de verlo. Y por eso lo estudiamos. Porque queremos aprender de la iglesia en Hechos. Y ser llenos del Espíritu Santo. Obedientes a la palabra de Dios. Predicando el Evangelio con denuedo. Y ni el mundo nos puede detener. Nada en el mundo nos podrá detener. Todo iba marchando muy bien. Pero les recuerdo que la paz, la armonía, podemos aún decir, la unidad con el mundo. No siempre es bendición de Dios. No siempre es de Dios. Cuando uno estudia la vida de David, vemos que en la vida de David hubo mucho, mucha oposición en su vida. Tanto como los enemigos alrededor de él. Como en la política, la casa de Saúl. Y de ahí aún entre su familia, con sus propios hijos y aún con sus mujeres. Y hay una porción en la historia de David donde dice, y cuando Dios le dio paz todo alrededor de él. Quiere decir que hubo un momento que la paz fue de Dios en su vida. Se pasan tiempo y llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que dijo, fue lo que el Padre quería que dijera. Todo lo que hizo, fue lo que el Padre quería que hiciera. En una ocasión le criticaron por hacer un milagro en el día de reposo. Y que es lo que respondió, dijo, si mi Padre está obrando, si mi Padre está trabajando, yo también. Me too. Todo lo que hizo era la voluntad del Padre. Pero vemos que fue una vida de sufrimiento. Fue una vida de oposición. Dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron y que se llenaron de celos. Creo, no sé si fue la semana pasada o dos semanas atrás les enseñé de los saduceos. Y el problema de los saduceos, los saduceos eran un grupo religioso de los judíos. Y la diferencia entre los saduceos y los fariseos es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Y los apóstoles de Jesucristo estaban predicando uno, el nombre de Jesucristo, y dos, estaban predicando la resurrección. Y el problema no era problema que estaban haciendo milagros, no era problema que los enfermos estaban siendo sanados, no era problema que los que tenían, estaban tormentados por espíritus en mundos, estaban siendo liberados. El problema es que les entró celos, celos, hoy en día vemos esto desafortunadamente en la iglesia. Donde iglesia con iglesia, o pastor con pastor, o ministro con ministro, o ministerio con ministerio, son celosos de lo que ellos tienen y lo que uno no tiene. De lo que ellos están haciendo y por qué nosotros no. No tenemos tiempo para eso. Había celos, ok. Siguemos versículo 18 dice. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando dice y les echaron manos a los apóstoles, no quiere decir que vinieron y les dijeron, excuse me, come with us. Los agarraron y los metieron en la cárcel. Ves, la mayoría de la iglesia hoy en día queremos ser parte de la historia de donde habían milagros, de donde la iglesia iba creciendo, de donde los endemoniados estaban siendo liberados y decimos, yes, amen, praise the Lord, gloria a Dios, yo quiero ser parte de eso. La mayoría de nosotros, cuando viene a esta porción, que les echaron manos y los metieron en la cárcel, ay Dios que eso sucede allá en el Medio Oriente, pero que aquí en Estados Unidos que no venga eso. Que eso sucede allá en el sur del Río Grande, pero aquí en Estados Unidos, líbranos de eso. Estamos viendo lo que estaba pasando. Versículo 19 dice, más un ángel de Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, que es lo que les dijo, y, y puestos en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras, todas las palabras de qué? De esta vida, de esta vida, de esta vida, la palabra ángel, cuando leemos ángel, Todos tenemos algo que se nos viene a mente, verdad, uno es algo, un personaje blanco con alas, verdad, ángel, así uno se lo imagina. Pero la palabra ángel, quiere decir mensajero, y cuando viene un mensajero, quiere decir, que alguien lo envió. So viene este mensajero, mensajero de Dios, enviado por Dios, abre las puertas, los libre, y les dice, y, y predicar, Anunciar, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué quiere eso decir? Nosotros tenemos Lo que llamamos la gran comisión, un orden de nuestro, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Cristo nos dice, ir y predicar las buenas nuevas. La mayoría de nosotros, decimos, that's the pastor's job, es el trabajo del pastor. Otros dicen, bueno, pues eso es para los, los llamados evangelistas, por eso se les dice evangelistas, ellos son los que deben de ir a evangelizar. Otros dicen, eso pertenece a los líderes de la iglesia, los músicos, o los maestros, ellos son los que deben de ir. La verdad es, que nos toca a cada uno, a cada uno. Pero, ¿por qué no vamos todos? No vamos todos porque unos dicen, I don't know what to say. Yo no sé qué dice. Yo no sé qué dice. ¿Qué es lo que le dijo? Que fuera y anunciara de qué? Dice, dice, versículo 18, 20, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto de caminar con Dios no es un hobby, no es un club, no es un pasar de tiempo, sino que es una manera de vivir, es la única manera de vivir que nos lleva hacia el Padre. It is the only way of life that takes us to the Father. ¿Y tú no tienes que ser un doctor de teología? No necesitas tener un doctorado en divinidad, en divinity. No, 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 no. Tú eres la autoridad, tú eres el doctor, tú tienes la diploma, tú eres el que escribes el libro de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú eres el que conoce la historia de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque estás sirviéndolo por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no está haciendo nada en tu vida, entonces quizás tenemos un problema. Como dijo el NASA muchos años atrás, Houston, we have a problem. Debemos de estar hablando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Desde que confesamos que su Hijo amado Jesucristo es el Señor, y desde que creímos en nuestro corazón que Él murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, fue sepultado, y al tercer día Dios lo levantó entre los muertos. Y a eso nos detenemos a decir, gloria a Dios. We praise the Lord for that. Versículo 20 dice, Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con Él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. So, ellos están en la cárcel, viene el ángel de Dios, el mensajero de Dios, les dice, abre las puertas, les dice, y regresen al templo a predicar. ¿En qué ciudad están? Están en Jerusalén. No mucho tiempo antes de esto, en Jerusalén, habían arrestado a Jesucristo, habían azotado a Jesucristo, y habían crucificado a Jesucristo. No mucho tiempo antes de esto, estos mismos discípulos, se encontraban en un cuarto, y dice el evangelio de San Juan, con las puertas cerradas, porque tenían miedo. Este no es la primera vez en hechos, que ya vienen con ellos, de que no estén predicando a Jesucristo. Y ya están aquí, y mientras que ellos están allí, viene el ángel, y les dice el ángel, van al templo a predicar. Go to the temple, and preach. Enseñen en el templo. Voy a hacer una pregunta, solamente los honestos, levanten sus manos. Solamente los honestos. ¿Quién aquí hubiera tenido miedo? Hay unos que no son muy honestos, y yo no pastor, me recuerda al pastor, nos habla de que, un día había un endemoniado, y habían varios allí, orando por el endemoniado, y vino uno, y dice a pa que venía uno, de esos habladores, que ahorita van a ver, ya llegó, y pa que este que el otro, y llegó, y el endemoniado, yo le digo, y tú, tú te calles la boca. Dijo, yo nomás vine a ver. True story. True story. Por ética, no menciono el nombre. Ve a predicar. Vemos que, mientras que ellos van, regresan al templo, a predicar, los líderes religiosos, dicen, van y traigan a estos muchachos. ¿Qué decir? Que no se habían olvidado de ellos. Esta porción de la Biblia, que vamos a ver aquí, es medio chistoso lo que vamos a ver. Mira, dice el versículo 22, dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron, y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado, cerrada, con toda seguridad, y los guardas, afuera de pie, ante las puertas, más, cuando abrimos, a nadie, hallamos dentro. Que lo veo, medio así, curioso, porque, pues era un noticias, de good news, good news, bad news. Buenas noticias, y malas noticias. Regresaron, dijeron, tenemos buenas noticias, y malas noticias. Le dicen, bueno, ¿qué son las buenas noticias? Y dicen, encontramos el cárcel, donde estaban. We found it. Y, encontramos que todavía, estaban allí los guardas. Oh, good news, good news. Y las puertas, todavía están cerradas. Oh, good news. Pero ellos no están allí. They're not there. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Good news, good news, bad news. Pero el siglo XXIV dice, Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban, en qué, en qué, vendría a parar aquello. Una vez más. Dudaban, en qué, vendría a parar aquello. ¿Qué es aquello? La iglesia, llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios, es que, imparable. La iglesia, llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios, es que, imparable. La iglesia, llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios, es que, imparable. Unstoppable Unstoppable Y luego Que los puede detener Los encieramos Los pusimos en la cárcel Pusimos manos sobre ellos Los metimos a la cárcel Pusimos guardas Y ahora otra vez Están predicando en el templo Versículo 25 dice Pero viniendo uno Les dio estas noticias Y aquí los varones Que pusiste en la cárcel Están en el templo Y enseñan al pueblo Entonces fue el jefe De la guardia Con los alguaciles Y los trajo ¿Los trajo cómo? La primera vez Les pusieron manos La segunda vez Fueron muy polite Muy como hicimos por acá Muy nice Por favor caballeros Vengan con nosotros Por favor Háganos el favor Versículo 26 Entonces fue el jefe De la guardia Con los alguaciles Y los trajo sin violencia Porque temían ser Apedreados Por el pueblo Cuando los trajeron Los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote Les preguntó Diciendo Nos mandamos estrictamente Que no enseñasen En ese nombre Did we not tell you No les mandamos Estrictamente Que no enseñasen En ese nombre Ya a este punto Ya no lo quieren mencionar Que nombre Que nombre Oh solo hay un nombre Dado a los hombres Amen Que nombre Oh es un nombre Más precioso De cualquier nombre Dado a los ángeles Dice Hebreos Que nombre Es el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo What name Is that It is a name More precious Than given to any angel It is the name Of Jesus Christ El nombre De nuestro Señor Jesucristo Let me decirles Que Esto Lo que estamos Viendo en la palabra De Dios Y voy a hablar Un poquito Más de esto Al cerca Más a rato Pero se está viendo Más y más En todo el mundo Y se está viendo Más y más Aún en este país Uno de los fundadores De este país Llamado Patrick Henry Patrick Henry Él fue El equivalente De 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 ese Gran general De los mexicanos Creo que fue Zapata Que dijo Que prefiero Morir de pie Que vivir de rodillas Patrick Henry Dijo algo similar Cuando dijo Give me liberty Or give me death Deme la libertad O deme la muerte Esto es lo que Les voy a decir Esto no se los enseñan A sus jóvenes En la escuela En la universidad No les enseñan esto En la universidad Ellos les dicen Que los fundadores De este país Eran ateos O les dicen Que eran agnósticos En otras palabras Que no sabían Si creían O no creían O existía O no existía Pero Patrick Henry Uno de los fundadores De esta gran nación En una ocasión Dijo Ciertamente Esta nación Es una nación Religioso Y cristiano En su religión Pero vemos Esta nación Que en un tiempo Una nación Religioso Y cristiano En su religión Se ha ido Apartando Más y más Del nombre De nuestro Señor Jesucristo Cuando yo me gradué De la escuela Pasadena High School Eagle Pride Never Dies Fue en el 1994 No un tiempo Y cuando yo me gradué Yo había Me había metido Tenían como un concurso Para el que iba a dar La plática En la graduación Para que el que iba A orar Para abrir La ceremonia Y el que iba a orar Para terminar La ceremonia Yo escribí Un papel Yo quería dar La plática En mi graduación Y dije Pues en gran caso También la oración Al fin Pero Como Pues siempre fui Así medio Irresponsable Se me pasó La fecha Y no fui Al concurso I missed it Y me dijo Mi principal Si tú hubieras ido Tú hubieras ganado Dijo ¿Por qué Fácil Pues limón Pero sirvemos A un Dios En control De todo Y ese año El estado De Texas Pasó una ley Que si iba a haber Oración En las graduaciones Los alumnos Tenían que votar Para que Viera oración Entonces Como no habían Votado No podían contar Lo que habían hecho Hicieron una votación Obviamente Todos los alumnos La mayoría de ellos Votaron que querían Una oración En la escuela Y tuvieron que hacer Todo de nuevo No la plática Pero la oración Y yo alcancé A decir Lo que en inglés Le llamamos The benediction Que es la oración Para cerrar la ceremonia Y ese año Di mi oración Y lo terminé En el nombre precioso De nuestro Señor Jesucristo Unos años después No muy lejos De donde estamos En la ciudad De Galveston Texas Un juez Dio el orden De que si Un alumno Termina la oración En la graduación Usando el nombre De Jesucristo Que lo iban a arrestar Y ponerlo en la cárcel ¿Qué le dijeron a ellos? Nos mandamos Estrictamente Que no enseñasen En ese nombre Tú puedes hablar De Jesucristo Como un buen hombre Tú puedes hablar De Jesucristo Como un buen profeta Tú puedes hablar De Jesucristo Como un hombre sabio O un maestro sabio Pero el momento Que tú empiezas A hablar Con de nuevo Que Jesucristo Es el único camino Verdad y vida Y nadie viene Al Padre Si no es por él El momento Que tú empiezas A predicar Que solamente Hay salvación En un nombre Y ese nombre Es Jesucristo Hay problema There is a problem There is a problem El siglo 28 Dice Y diciendo Os mandamos Escrita Estrictamente Que no os enseñéis En ese nombre Y ahora Habéis Llenado a Jerusalén De vuestra doctrina La iglesia Iba creciendo Y queréis Y queréis Echar Sobre nosotros La sangre De ese Hombre Eso es importante No vamos a ir allí Pero si ustedes Se recuerdan El pastor Él no sabe Donde iba Enseñar Pero nos recordó De que El pueblo Escogió A Barnabás En vez de escoger A Jesucristo Y Pilato Les dijo Se lavó Las manos Y le dijo That's on you Esos son ustedes Y en Mateo Dice Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sella Sobre nosotros Y sobre Nuestros hijos Estos Mismos Dijeron Su sangre Sella Sobre nosotros Y nuestros hijos Pero no contaban Con la resurrección De Jesucristo No contaban Con la resurrección De Jesucristo No contaban Con la resurrección De Jesucristo Hay poder En el nombre De Jesucristo Hay poder En la resurrección De Jesucristo There is power In the resurrection Of Jesus Christ Y la doctrina Iba creciendo El pueblo Iba creciendo Porque había poder Porque había Un pueblo Lleno del Espíritu Santo Obedientes A la palabra De Dios Y eran Como la iglesia Hoy Imparable Un Unstoppable Unstoppable Todo el versículo 28 Dice y diciendo I'm sorry Vamos al versículo 29 Dice Respondiendo Pedro Y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer A Dios Antes Que a los hombres Hoy en día Estaba Enseñando Clases Escuela Dominical Y hay muchos Jóvenes Allí Y les Platicaba De que hoy en día Yo no soy Aficionado A los Tatuajes Pero hoy en día Es muy popular Para la gente Agarrar Tatuajes Es lo que es De moda Y Muchos Creyentes Se ponen Un versículo De tatuaje Y creo que El más popular Es Felipenses 413 I can do all things In Christ Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y mientras que Dicía esto Un joven Me hace así Y mira Dicho y hecho Dicho y hecho Allí lo tenía En su brazo Y le digo Este es el versículo Que deben de ponerse Vamos a poner un versículo Ponte este versículo Ponte esto Put this on you Que es necesario Obedecer a Dios Antes Que a los hombres Es necesario Que nos obedecemos A Dios Antes A la gente Es necesario Que obedecemos A Dios Antes Que los hombres No prediques En ese nombre No ores En ese nombre No hables De que Jesucristo Es el único Camino Verdad Y vida Don't do it Pero es necesario Que la iglesia Lleno del Espíritu Santo Sea obediente A Dios Y no A los hombres Y a eso Nos detenemos Y si Praise the Lord We must Tenemos que Aunque haya Oposición Obedecer A Dios De esto se trata La iglesia This is what the church Is all about De esto se trata El evangelio De nuestro Señor Jesucristo De ser obedientes A Dios En la vez De a los hombres Jesucristo Hablando Con Pedro Le dijo Hablando De la iglesia Le dijo Sobre esta roca Oficiaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Ni las puertas Del infierno Pueden con la iglesia Cuando la iglesia Está lleno Del Espíritu Santo Y siendo obedientes A la palabra De Dios Not even The gates Of hell Can stand up Against the church When the church Is filled With the Holy Spirit And obedient To God Vivemos En días Difíciles Y les digo Que se va a poner Más difícil Para la iglesia En este país En esta nación Pero nosotros No debemos De tener Temor Va a entrar Un poco De miedo Va a entrar Un poco De temor Este pensamiento Va a entrar A tu mente Ese sentimiento De repente Va a entrar En tu corazón Es natural Hice la pregunta Cuantos de nosotros Si fuéramos Honestos De que Después de que Nos hubieran puesto Manos Nos hubieran golpeado Nos hubieran puesto En el cárcel Y de ahí viene El orden Regresen Y prediquen Hubiéramos tenido Miedo La mayoría De nosotros Levantamos Nuestros manos Pero tenemos Que recordarnos Que dice La palabra De Dios Que Dios No te dio El espíritu De temor De cobardía Sino que Dios Te dio El espíritu De poder Y de amor Y de dominio propio Dios Dios no te dio El espíritu De fear Pero el espíritu De amor De poder Y de un Sino Cuando viene Ese pensamiento O ese sentir O esa ansiedad O un poco De temor Tenemos que recordarnos Eso no viene De Dios Eso no es De Dios Eso no es De Dios Dios no me envió Eso No si estamos Llenos Del espíritu Santo No si estamos Siendo Obedientes A la palabra De Dios No si estamos Filled Con el Espíritu No si estamos Obedientes A la palabra De Dios No, no, no Dios no lo mandó Dice el versículo 30 dice El Dios El Dios De nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros Mataste Colgándolo En un madero Este No tenía miedo Versículo 31 Dice A este Dios Ha exaltado Con su diestra Por príncipe Y salvador Para dar a Israel Arrepentimiento Y perdón De pecados Y nosotros Somos testigos Suyos De estas cosas Y también El Espíritu Santo El cual Ha dado Dios A los que Le obedecen Dicen No estén Predicando A ese nombre De Jesucristo No No estén Preaching That name Pero ellos Respondieron Con A este Dios Ha exaltado Lo ha puesto Por príncipe Y salvador A este Dios Ha levantado En otras palabras Dios Lo ha hecho Y nosotros Simplemente Somos Testigos Dios Ha hecho La obra En nuestro Señor Jesucristo Nosotros Simplemente Somos Testigos Nosotros Damos Testimonio De lo que Dios hizo Cuando Cristo Murió en esa cruz Para pagar el precio De nuestros pecados Y Dios Lo levantó Entre los muertos Dice la palabra De Dios Que Dios En este momento Está trabajando Una obra En ti Una buena obra En ti Dios Lo está haciendo A nosotros Simplemente Nos toca Ser testigos A dar testimonio De lo que Dios Está haciendo En Nuestras Vidas Pero sí Lo 33 Dice Ellos Oyendo Esto Se enfurecieron Y querían Matarlos Se está poniendo Más grave La oposición 34 Dice Entonces Levantándose En el Conocido Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor De la ley Venaredo De todo El pueblo Mandó Que sacasen Fuera Por un momento A los apóstoles Y luego Dijo Varones Israelitas Mira Por vosotros Lo que vais A hacer Respecto A estos hombres Le dice Mira Vamos a detenerlos Let's calm down 36 Porque Antes De estos días Se levantó Teudas Diciendo Que era Alguien Y a este Se unió Un número Como de Cuatrocientos Hombres Pero él Fue muerto Y todos Los que le Obedecían Fueron Disparzados Y reducidos A que A nada 37 Después De este Se levantó Judas Del Galileo En los días Del censo Y llevó En pos De sí Mucho Pueblo Pereció También Él Y todos Los que Obedecían Fueron Dispersados Y ahora Os digo Apartados De estos Hombres Y dejarlos Porque Si este Consejo O esta Obra Es de los Hombres Se Desvanecerá En otras Palabras A rato Pasa 39 Más Si es De Dios O si Han Pasado Dos Mil Años Sabemos Que es De Dios Más Si es De Dios No la Podréis Destruir No sea Tal vez Hallado Luchando Contra Dios Y Llamando A los Apóstoles Después De azotar Los intimaron Que no Hablasen En el Nombre De Jesús Y Los pusieron En Libertad Y Ellos Salieron De la Presencia Del Concilio ¿Cómo Salieron? Los Habían Golpeado Y Salieron ¿Cómo? O Habían Puesto Manos Sobre Ellos Y Salieron ¿Cómo? Los Habían Encierrados Y Salieron ¿Cómo? Gozosos De Haber Sido Tenidos Por Dignos De Padecer Afrenta Por Causa Del Nombre ¿Qué Nombre? El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Y Todos Los Días En El Templo Por La Causa No Cesaban De Enseñar Y Predicar ¿A quién? A Jesucristo To Jesus To Jesus A Jesucristo Habían Cristianos En Los Millones Pero Por El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Se Están Desapareciendo Disappare Y Podemos Decir Bueno Pues Eso Es Allá Y Nosotros Estamos Acá Y Gloria a Dios Por El Paz Que Tenemos Pero No Lejos De Donde Estamos En El En El País Que Es Frontera Con Nosotros Al Norte En La Canadá Si Como Pastor O Ministro O Laico Tú Estás Leyendo La Biblia En Voz Alto Y Hablas Y Predicas En Contra De La Homosexualidad Te Encierran Porque Dicen En Inglés El Término Hate Speech Que Estás Hablando Odio Y En El País No Muy Lejos De Aquí Sur De Nosotros La Nación De México Hay Hermanos Llevando El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo A Aldeas Pequeñas Que Todos Los Días Están Poniendo Sus Vidas En La Línea Unos Hasta Los Han Matado A Machetazos Simplemente Por Predicar El Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo El Año Pasado Podemos Decir Pues Eso Es Allá Eso No Es Aquí En Estos Últimos Dos Años Hemos Visto Mucha Oposición En Contra De La Iglesia En Contra De La Enseñanza De La Familia Al Matrimonio Entre Un Hombre Y Una Mujer En Esta Ciudad Hubo Un Gran Batalla De Donde Querían Permitir Que Si Algún Día Un Hombre Se Levanta Y Dice Pues Yo Soy Mujer Que Él Pueda Entrar Al Baño De Las Mujeres Y La Iglesia Se Tuvo Que Levantar Y Dar Oposición El Pueblo Votó Y Vencimos Sobre Eso Y Vemos Más Y Más De Estas Cosas Un Fotógrafo Cristiano No Quiso Hacer Los Fotos En Una Boda De Un Homosexuales Como No Hay Otros Fotógrafos Lo Multaron Lo Amanezaron Con Ponerlo En La Cárcel Por Su Creencia Nuestro Señor Jesucristo Otra Señora Que No Quiso Hacer Un Pastel Porque No Había Nadie Más En Todo El Pueblo Que Sabe Cómo Hacer Pastel No Quiso Hacer Un Pastel Para Una Boda De Homosexuales Creo Cienes De Miles De Dólares Peleando Su Defensa El Año Pasado En La Ciudad De Nuevo York Uno De Los Candidatos Que Está Corriendo Para Ser Presidente De Este País Hablando A Un Grupo Dijo Todas Las Leyes Que Pasan No Cuentan Mucho Si No Se Hacen Cumplir En Otras Palabras Hay Leyes Tenemos Que Ponerle Fuerza Atrás De Estos Leyes Los Derechos Tienen Que Existir En La Práctica Y No Solo En Papel Ella Está Hablando De Los Derechos Del Aborto Y El Derecho De Los Homosexuales Sobre Los Derechos De Los Cristianos La Ley Tiene Que Estar Respaldada Por Recursos Y La Voluntad Política Y Los Córdigos Culturales Profundamente Arraguiadas Y Creencias Religiosas En Otras Palabras Doctrinas Religiosas Y Sesos Estructales Tendrán Que Ser Cambiados En Otras Palabras Quieren Usar El Gobierno A Pasar Leyes Para Cambiar Doctrinas Que Se En La Iglesia Vienen Tiempos Difíciles No Importa Quien Es Presidente Los Dos Traen De Estos Tipos De Pensamientos En Contra De La Iglesia La Iglesia Tiene Que Mantenerse Firme Esto Del Racismo Y Que Hay Mucho Racismo Todo Eso Es Para Desviarnos De La Tema Y La Tema Es Que El Pueblo De Dios Tiene Que Mantenerse Firme Llenos Del Espíritu Santo Obedientes A La Palabra De Dios Anunciando Las Buenas Nuevas Y Predicando El Nombre Más Hermoso Que Conoce Este Universo Que Es El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo The Name Of Jesus Christ Dios Padre Yo Vengo Delante De Ti Te Alabo Te Glorifico Te Doy Gracias Por El Privilegio Que Es A Predicar Tu Palabra Enseñar Tu Palabra Pero Dios Padre Si No Lo Ponemos En Práctica De Nada Sirve Yo Pido Dios Padre Que Seamos Una Iglesia Que Seamos Individuos Del Espíritu Santo Obedientes A Tu Palabra Ayúdanos A Salir Y Predicar De Esta Vida Que Nos Has Dado Vida Hermosa Que Solamente Lo Encontramos En Nuestro Señor Jesucristo En El Name Of Jesus Christ We Pray In El Name Of Jesus Amen 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 La Iglesia Del Pueblo Presentó Su Programa De Televisión Con El Pastor Rubén Villarreal Si Este Programa Ha Sido De Bendición Para Su Vida Escríbanos Queremos Saber De Usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena Texas 77 502 Para Informes 713 920 1840 Visite Nuestra Página www.laiglesiadelpueblo.org www.laiglesiadelpueblo.org